hola a todos cómo están todo bien sé que bueno son los primeros pero nada no hago mucho estas cosas y quería saludarlos como como estaban voy a hablar un poco en español y un poco en italiano quindi ciao a tutti non faccio tantissimo le dirette pero volevo salutarvi e da tanto che mi chiedeva chiedevate di di fare una live quindi niente come detto parlerò un po spagnolo un po italiano perché tanta gente l'argentina anche sicuramente ci sarà guardando e anche ovviamente tanta gente dall'italia quindi niente sicuramente avremo tante cose di parlare però dobbiamo approfittare questo momento per parlare un po di quello che sta succedendo ovviamente la prima cosa che volevo fare ringraziare tutti i medici tutti i volontari tutta tutta la gente che stanno nei ospitali che sta anche rischiando sicuramente un po la sua salute mi sta aiutando tantissima gente che ha bisogno in questo momento e penso che anche noi possiamo possiamo farlo aiutando da casa nostra stando a casa che è la cosa più importante restando con con la nostra famiglia penso che anche noi possiamo aiutare l'oro e ovviamente ringraziare per tutto quello che stanno facendo un po' lo che le quería dire era che ante che tutto agradecer a tutti i medici e infermeri a tutti i hospitali che stanno aiutando ora la gente che ma lo necessitano in tutti i paesi di Sudamérica o di spazio anche che vi che stanno avendo molti casi quindi grazie a loro e noi sicuramente possiamo aiutare anche aiutare anche collaborando che andiamo a casa che è lo più importante e lo più facile che possiamo fare sapendo che grazie a questo non ci contagiaremo di questo virus e tutti tutti combattiamo per lucharlo per lucharlo così che spero che voi potete fare come lo sto facendo io con mia famiglia quedandome in casa come lo sta facendo mia famiglia anche in Córdoba i miei amici e tutta la gente che ha fatto lo in mio pollo in Laguna Larga è importante la forma in cui possiamo combattare questo virus che stanno avendo a noi che sicuramente ci stanno passando così grazie a tutti a tutti i che stanno guardando a tutti i stanno guardando in casa sono un montón sono quasi 50.000 che oggi stanno qui con me sono così grazie a tutti e grazie a tutti e grazie a tutti anche sempre per il supporto e un po' a parlare a vedere che mi contano che stanno facendo in questi giorni volevo rispondere un po' alle vostre domande e sapere cosa state facendo a casa noi un po' di tutto già è quasi un po' più di una settimana che siamo chiusi non siamo mai usciti spero che voi neanche ci manca un po' il calcio gli allenamenti giocare però penso che tutte quelle decisioni che si sono prese di parte del governo o della gente professionista che che ci dà le notizie ogni giorno è giusto che noi è giusto che noi lo rispettiamo che che facciamo quello che dicono loro che sono quelli che sanno e niente quindi sono qui per rispondere anche un po' le le vostre domande che avete qualcosa di qui edermi io sono un po' con Oriana che un po' tra un po' verrà salutarvi eh... nada, quería decirle che, bueno, che spero che... che mi contano che stanno facendo salutar a la gente de todos los países de Sudamérica, el corneta del mudo che ando por ahi, e... nada, eh... che mi contano, che mi contano che facendo, che mi contano che facendo, a nosotros... già un po' se ne stanno agotando la idea, a sì che queremos sapere che... che facendo che facendo per che noi accontentate oggi insegnate, oggi insegnate, oggi insegnate, oggi insegnate, oggi insegnate, oggi insegnate Oriana mi insegnate a tocare il piano, eh... nada, dibujiamo, facciamo cartas, facciamo juegos, eh... Gaby, felice cumple, hermano, eh... te salude ayer, però bueno, ora mi vas a ver, eh... e... nada, eh... cuéntenme, cuéntenme que son ustedes, panita, cómo está la familia, panita espero que bien, te mando un fuerte abrazo, eh... nada, otra cosa que también quería aprovechar, eh... en hacer es saludar a toda la gente que lamentablemente tuvo alguna pérdida o que está atravesando por... por feos momentos, eh... que nada, eh... es una pena todo lo que... lo que está pasando, pero tiene todo... todo el apoyo de nosotros, ojalá que... que puedan... eh... eh... nada, saber... eh... estar en este momento difícil encontrar las palabras, eh... eh... porque dar a... algún consejo a la gente que... que está atravesando esto debe ser... debe ser difícil de encontrar, así que... espero que... que puedan salir adelante, que... que... que nada, que lamentablemente es un virus que por ahora no... no hay cura ojalá que... toda la gente que esté trabajando... o que está trabajando, mejor dicho, en eso, en poder encontrar... una medicina para que todos nos curemos y... y... y bueno, que sea pronto para que no haya más casos bueno... bueno... te quiero saludar... toda la gente que, por supuesto, ha... bueno... que... que, por supuesto... ha... 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 perso... que no existan más casos, espero que esta gente que está trabajando muchísimo, nos lo agradecemos obviamente, pueda encontrarla pronto para no tener más casos. Purtropo aquí en Italia está sucediendo mucho y esperamos que se pueda cerrar. Nosotros estamos aquí a casa, como he dicho al primer minuto, a respetar lo que nos dicen, que es lo más importante, tanto el Ministerio de la Salud como la gente profesionista que nos ayuda a dar concilios cada día para mejorar la situación. En Argentina, como sabrán, ayer nuestro presidente dio un decreto que dijo que todos tenemos que estar en cuarentena y me parece que es algo genial. Yo estoy en un país que está sufriendo mucho, lamentablemente, del COVID-19 y me parece muy importante la decisión que tomó, todos tenemos que quedarnos en casa, es la única solución para combatir este virus. Entonces, respetemos las decisiones que toma la gente que sabe, al Ministro de Salud, que obviamente da consejos todos los días para pasar esta situación y ojalá que pase pronto. Bueno, ya le voy a decir a Uri que venga, que me parece que está cerca, pero la vamos a hacer hablar dentro de un rato. Nada, cuéntenme, cuéntenme, denme ideas ustedes para hacer cosas acá en casa. Díganme qué están haciendo. Seguramente la semana que viene haga otro live, otro vivo, pero lo voy a compartir con alguien, no les voy a decir quién. Así queda un poco, ¿cómo se dice? Así los intriga un poco. Y nada. Mudo, habla en inglés vos. Hablá primero, porque vos sos de poca palabra, hermano. Decime qué están haciendo ahí. Lo único que hacen con Agostino son challenges, boludo, dale. Mandame otra cosa para hacer. Si no, no puedo seguir el ritmo después de tantos. No, seguramente, scusa, sicuramente tutti i tifosi de calcio, hoy somos todos una unica squadra con toda la gente del país para lucharme juntos. Cuando hay un equipo de calcio o un equipo de políticas o diversidad de jornales, aquí somos todos una unica squadra y creo que todos debemos lucharme juntos, hacer todo lo que nos dicen. No, eso no es un poco repetitivo, pero creo que... el consejo que yo paso a dar, el consejo que les puedo dar, es lo que estoy haciendo yo, lo que hago yo. Y es lo que seguramente debería hacer todos, para estar a casa, para restarte como es lo haciendo, y con ese mensaje que se信 más con tanta chains, es la cosa más importante. Veo que no me dan muchas ideas Para hacer cosas Sé que es difícil Le estamos metiendo Mucho al gimnasio con Oriana Estamos también Esperando Que nos den los estudios Nos hicimos estudios para ver Cómo estamos Porque como sabrán se dio una información Que era totalmente falsa Yo no estuve contagiado Lo aclaré a través de Twitter Pero bueno, aprovecho para decirlo Y seguramente en los próximos días Sabré cómo estoy Si tengo el virus o no Obviamente esperemos que no Por la salud de uno Pero si será así Obviamente estaremos Estaremos en casa A seguir cumpliendo la cuarentena Como lo hacen Todos, obviamente Y nada La verdad que estoy jugando poco La Play Estoy jugando más a PUBG No sé cuántos de ustedes juegan Pero nada Estoy aprendiendo Estoy creciendo mucho Creo que uno de mis Compañeros de PUBG Leviño Me está viendo Así que le quería mandar también Un saludo a él Y niente Creo que mi hermano también Gustavo Me está mirando Con mi vieja En Córdoba Así que saludarlos A ellos que están en Córdoba A toda la gente De Córdoba Que está ahí Estoy hablando mucho Pero bueno Estoy leyendo sus mensajes También Y saludar a toda Hay mucha gente Del mundo Que nos está saludando Así que si me mandan La bandera de ustedes Los voy a saludar Para saludar A ver cuántos países Tenemos Acá con Con nosotros Mirándonos A FIFA La verdad que Abandoné Pasa que Jugar solo Un poco me aburre Tengo que tener Alguien al lado Para ganarle Como Como le parecía Como le ganaba Perdón A mis amigos De Córdoba O algunos compañeros Acá Pero Ellos saben Ellos saben Bueno Veo a ver Banderas de Brasil Rusia Indonesia Polonia Bosnia Seguramente Nuestro amigo Pjanic Nos está viendo Desde Bosnia Obviamente Argentina A toda la gente Que nos está mirando Amigos Familiares Japón Nada Mandarles un fuerte abrazo También A toda la gente De China Que sufrió Este virus Y pudo salir adelante Ojalá Que pronto Lo pueda hacer Tanto Italia Como Como el resto De los países Que lo están sufriendo España también Que en este último día Ha habido muchos casos La gente De Costa Rica Guatemala Mati ¿Cómo estás amigo? ¿Cómo estás amigo? ¿Todo bien? Me manda Argentina Me manda bandera De Brasil Un fenómeno Y nada ¿Querés charlar un poco Con la gente? Corea Siempre Mati A ver Ahora le voy a pasar Un poco Con Oriana Para que Un poco Les contemos Todo lo que estamos Haciendo Fabio Te mando Un fuerte abrazo Espero que Que pronto Te podamos ver En las pistas Nicoló Chao Mico Fuerte abrazo Chiso No Anki Ragazzi Que fatica La vita De Bomber Que aún nos ha gustado Una gran iniciativa Con Tutti Video Quindi Saluto Anki Loro Un fuerte abrazo A la Pepa Pepa querido Espero verte pronto Te mando Un fuerte abrazo Nada Bueno yo no voy a hablar En italiano Claramente Pero podés hablar En inglés Saludar a toda la gente Que no entiende Traducir O sea Un poco lo que dije yo Pero en inglés Para la gente Que no está mirando Y no De verdad No entiende Hablas mejor inglés Que español Así que Dale No Bueno primero Saludemos a la gente De Argentina Yo saludé A toda la gente De Argentina Ya pude hablar con ellos Saludé amigos A un montón de gente Le comenté Lo que estábamos haciendo Que es muy importante De quedarnos en casa Bueno les comenté Que ayer el presidente Tuvo una grandísima Iniciativa También agradecer A toda la gente De De los hospitales Médicos Enfermeros La gente que está tratando De encontrar La cura Para este virus Así que bueno Un poco Si querés Saludarlos vos También Pero Tu familia Te está viviendo Si es verdad Claro Porque ahora Estamos todos En cuarentena No Quizás Si decirle a la gente De Argentina Romeo Un abrazo grande No sé si entiende De español Es español Pero creo que sí No Es decirle a la gente De Argentina Que también es Obviamente que queremos Que se cuide Todos En todo el mundo Pero justo en Argentina Están nuestras familias Nuestros amigos Y mucha gente Y mucha gente que queremos Y nos gustaría Escuchar en vez de noticias De que quizás Están yendo De vacaciones A la costa A hotel A llenar todos los hoteles Y llenar todos los centros Turísticos en la ciudad Y en las ciudades De la costa Nos gustaría Quizás escuchar más Que Están tomando conciencia Y que se están Quedando en sus casas Como tiene que ser Esto no es divertido Ni Lindo para nadie Pero Así como el mensaje este Que Estuvo dando vueltas Que me gustó mucho Porque es verdad Nuestros abuelos Les pedían Que vayan a la guerra Y Vivan una realidad Horrible Y nosotros Lo único que nos están pidiendo Es que nos quedemos En nuestras casas Que si bien Para un montón de gente Que quizás sí Tienen que trabajar Es una realidad horrible Creo que Los que no tenemos Esa realidad Podemos colaborar Desde nuestro lugar Y hacer caso A A lo que nos piden Por suerte Tenemos La televisión argentina Acá Así que estamos Constantemente Enterándonos De todas las Las noticias Que están Que están pasando Todo el día a día Todo lo que Lo que se dice Y Y bueno Saben Como saben Acá En Italia Lamentablemente Estamos viviendo Una realidad muy dura Las cosas Están Verdaderamente Complicadas Hay muchísimos Casos De Muerte De contagiados Y es por eso Que nosotros Que lo vemos Desde acá Le pedimos A ustedes A A toda la gente De Sudamérica Que nos está viendo Pero bueno Hay mucha gente De Argentina Que está con nosotros Que se queda en casa Sabemos que Que a veces Uno quiere salir Y tener una vida Normal O llevar su vida Normal Habitual De todos los días Pero es lo que Lo que tenemos que hacer Lo que nos piden Los profesionales En este momento Entonces Nosotros decidimos Hacerlo acá Somos jóvenes Nos gusta salir Andar En la calle Y salir a comer Todas esas cosas Pero bueno Hoy tenemos que quedarnos acá Cocinar Encontrar cosas Para ser nosotros Encontrarnos nosotros También como familia Como persona Tener Más comunicación Y Y explicarles A todo el que tiene hijos Lo que está pasando Obviamente Para que se den cuenta Aunque seguramente Algunos compañeros Me han comentado Que tener Tanto tiempo Los hijos Adentro Es difícil Lo entendemos Da una parte Porque no tenemos No tenemos hijos Pero bueno Son a venir ¿No? ¿Qué? No sé No Yo voy a decir algo Y necesito lidar Tonto ¿Qué voy a decir? No sé Ah Eso ¿Tenías que hablar en inglés? ¿Qué querés que diga? Nada Lo que estábamos hablando Porque hay mucha gente Que no lo entiende For everyone At the beach If you have a beach Near you But Really What we need to do Is stay home And I feel that What's important Is not to panic I know Like Like The information That's going around Is really Bad And It worries Us But nevertheless I feel that The world Is doing These ¿Cómo se dice? Para encontrar To find like A balance You know Because pollution Has gone down The waters ¿Cómo se dice Venecia en inglés? ¿Qué? Venecia en italiano Bueno The waters In Venecia Have cleared out People are not Using their cars They're not using I don't know People that Work at Fabrics No, no sé si Fabrics Bueno Es un poco Lo que la gente Tiene que hacer Entendimos muy bien El inglés Sí, but I feel That you don't have To panic Because that's not Healthy for anyone You just have to Stay home And be responsible Wash your hands Vente, ragazzi Un po' Prima stavamo parlando Di tutto quello Che stava succedendo Le spiegavamo Alla gente In Argentina Di quello Che sta succedendo Qui Di tutto Quello Che passa Ogni giorno E le consigliamo A loro Di cercare Di Di anticipare No Oggi Jerry Scusa per fortuna Il nostro Presidente Ha parlato Dicendo Che tutto Che tutto Il paese Va in quarantena Quindi Non ci potrà Non ci sarà Più gente Per la strada E mi sembra Una cosa Bellissima Che Che lui Ha fatto Quindi Lo ha fatto Anche in inglese Perché sicuramente Ci sta guardando Tanta gente Che non capisce Neanche Non capisce spagnolo E non capisce E non capisce Italiano Io non parlo In inglese Bellissimo E non capisce Quindi Quindi Le ho chiesto Di farlo Di parlare Per tutta quella Che si sta guardando Anche E niente Volevo salutar Anche Si sta guardando Douglas Diego Peque Te mando Un abrazo Grande Espero Que estén Bien En la cuarentena Douglas Cuando quieras Te gano La play Como el ultimo Video Que subimos Hermano Mi ingles Esta Complicado Pero Nada Un poco Como le contábamos Tratando De Hacer Cosas De Encontrar Nuevos divertimentos Jugar Carta Nada Si Creo que También Tratar De Pasar El día Haciendo Cosas Nuevas Y No Y quizás Es importante Que la gente Entienda Que es algo Que hablo Mucho Con mis Amigas En Los grupos Y eso Que El problema Porque Muchos jóvenes Se preocupan Por No sé O dicen Ok A mi No me va A afectar Porque yo Tengo Entre 20 Años O 17 18 Está bien Que quizás No te afecte Te vas a A grabar a vos Solo Mi amor Perdón Si no pasa Por una cuestión De edad Porque si no También si uno Piensa Que Que No yo tengo 20 años Estamos siendo muy Egoísta Con la otra Persona Porque por más Que tengamos 20 años Podemos Contagiarnos Igual Y eso Hace Que También Podemos Contagiar A otras Personas Que si Lo sufrirían De verdad Porque lo mejor Siendo tan Jóvenes La Media De Enfermedades De Casos Fatales A nuestra Edad Es Mucho Menor Y muy Baja Pero si Podemos Contagiar Gente Que esa Gente Continuamente Contagia Más Gente A la gente Lo que le Tendría Que Preocupar Más Que Pensar En La Letalidad Del Virus Es Pensar En Mucha Gente Contagiada Al Mismo Tiempo Porque Si Ese Pico Es Alto Por eso Los Hospitales Rebalsan De Gente No Tienen Los Instrumentos Necesarios Para Tratar A Las Personas Y Por eso Es Que Mueren Muchas Personas No Es Que El Virus es Re Contra Pero Super Mega Letal Para Cualquiera El Tema Es Que Se Contagia Mucha Gente Al Mismo Tiempo Y Los Hospitales Y La Medicina No Da Abasto Entonces Eso Es Lo Hay que Tratar De Regular Que El Pico De Contagios No Sea Así Sino Que Sea Un Poco Más Paulatino Lo querés explicar en italiano si en inglés no en inglés explícalo con lo que estábamos parlando ovviamente que qua un po ya diciamo siamo en una fase mucho più avanti de que que está sucedendo en Argentina no por esto le consigliamo a la gente de de que que debe de 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 restando a casa porque aunque si la gente giovane ha menos posibilidad de sofrir el virus fortemente podemos contagiarse lo stesso no e dopo trovando altra gente contagiam la gente e così continua e va avanti e quello che sta succedendo qua ok è successo qua e per questo tanti ospitali non ce la fanno più di tanta gente c'è quello che noi parliamo con la nostra famiglia in Argentina quello che cerchiamo di spiegarle perché ovviamente si parla moltissimo dell'Italia là che adesso è il paese con più casi con più contagiati più dalla Cina e ovviamente noi come argentini non vogliamo che questo succeda nel nostro paese e in nessun altro paese del mondo quindi cerchiamo di tutta la gente che ci sta seguendo adesso di dargli il nostro consiglio il meglio possibile per non arrivare a quello che sta succedendo quindi vi ringrazio di essere con noi di fare quello che state facendo per aiutare gli altri non pensare a se stesso se no a quello che possiamo fare per aiutare i dottori e tutta la gente che lavora per aiutare la gente che ha veramente bisogno niente grazie mille di quello di stare qua con noi e niente tu hai qualcosa da dire in italiano italiana io non parlo bene l'italiano devo imparare un po' lg mi inglese es bueno pero adentro la cancha nomás adentro la cancha hay que aprender y bueno yo te tengo que enseñar ingles un po' si hay muchos mensajes si me cuesta verlos a todos perdón obviamente que me encantaría responderles andres todo bien hermano cumpliendo con la cuarentena me parece perfecto ya que un amigo que llegó de viaje de afuera está cumpliendo inclusive llegó antes de que todo esto estuviera pasando y él por su cuenta tomó la medida de quedarse en su casa solo y la verdad que que es un ejemplo porque tiene casi mi edad y hizo algo solo que muchas personas a veces no lo entienden y que lo tendrían que hacer yes a ti un beso hola mamá saludamos a todos no leo no leo nada tenés que ponerte los anteojos si bueno hoy vamos a cocinar así que seguramente de vuelta buenas noticias igual estamos cocinando todas cosas sanas porque siento que si es que obvio porque no da entrenar matarse en el gimnasio y después a la noche no te podes dar gusto si bueno pero no todos los días hay que cuidar un poco obviamente la parte física y saludable que es importante no y además siento que hola yo hoy extraño mucho a mis amigas bueno nos pasa mucho creo que también está haciendo cuarentena me parece que no lo puso recién si ah si creo que si no porque a mis amigas les pasa mucho que muchas bueno ahora no sé con estas nuevas reglas que salieron porque encima cambia todo día a día por eso también hay que estar bien informado a la gente de Colombia un fuerte abrazo siempre nos escriben y otra cosa que creo que habría que decir es que se viralizan muchas cosas por whatsapp muchos audios que uno nunca sabe que tan verdad o no son esos audios creo que nunca está bueno el pánico extremo pero si preocuparse lo suficiente darle la suficiente importancia pero no llevarlo al extremo de tipo se está terminando el mundo porque yo creo que es lejos de eso es que es como dicen muchos profesionales que depende también de nosotros de poder quedarnos en casa es una de las formas de combatirlo y no cuando alguien se siente mal ir a un hospital sino llamar nos dan muchos números por teléfono para llamarnos que la gente viene a tu casa a ver que realmente es lo que tenés y de ahí saber si te van a llevar a un hospital o no porque como decimos recién no hay que llegar al punto de subastar los hospitales llenarlos de gente porque si no va a pasar un poco lo que está pasando acá en Italia y es por eso que obviamente tratamos de compartir con ustedes lo que estamos viviendo para para que no pase lo mismo en nuestro país y en otros que no estén tan mal porque hay varios digo mi país Argentina pero como dije antes todos todos Sudamérica todos los países del mundo el día 8 de la cuarentena sí que también igual tampoco sabemos qué va a pasar después de que termine la cuarentena acá en Italia porque como está tan mal la situación no se sabe qué es qué es lo que recomiendan todavía yo creo que por más de que terminemos la cuarentena acá ya en cualquier país hasta el nuevo aviso según el gobierno que tengas lo mejor es quedarse lo más posible en las casas obviamente que nosotros somos hablar un poco en italiano obviamente que nosotros somos los primeros lo que le estaba diciendo a la gente de Argentina somos primeros a volver a salir a volver a estar con los amigos con la familia que está dando de irriujir a evitarlo un poco yes no sé qué dijiste ¿no entendiste nada? un poquito no entendí la última parte bueno hace media hora que estamos con ustedes la verdad que fue un gusto charlar poder contarles un poco lo que estamos viviendo nuestra experiencia nuestra cuarentena lo que hacemos obviamente que seguramente nos ven por por historias o por fotos o videos que subimos y nos gustan que que lo compartan y ojalá que que le guste también por eso esperamos más ideas de parte de ustedes y nada agradecerles hoy fue un gusto hablar con todos ustedes poder compartirle lo que nos está pasando y darle algún consejo si podemos de nuestra parte hoy fui muy repetitivo pero creo que fue necesario y es necesario acá en Italia eso no pasó al principio como está pasando allá en Argentina entonces trato de de transmitirle esto para que no vivamos lo que hoy está viviendo un país como como Italia entonces le mandamos un fuerte abrazo desde acá espero que que se cuiden mucho que coman mucho también ahora que están en casa y nada espero hacer otro vivo dentro de poco para saludarlos también hacerlo en inglés bueno it was a pleasure talking with all of you guys I know we know that it's a really hard time for everyone for the entire world the good thing is that we're all in this together for all the ones that know high school musical and we know that we repeated a couple times that you have to stay home and be responsible and wash your hands and all that but we feel that it's necessary people didn't tell us enough times here in Italy and that's why the situation is really bad here right now so we hope that in other countries like Argentina or places where the virus is not as bad as it is in Italy Spain China not anymore but before so we hope that you guys could listen and be responsible and do what the governments are asking you to do it was a pleasure to talk to you guys today we hope that we can do this again so we can all feel together and we love you ragazzi volevo ringraziarvi a tutti do como estas te mandamos un beso ragazzi como dicevo volevo ringraziarvi di essere stati con noi qui a parlare sicuramente po po come al fac or iso también como al fac or todo como al fac or es scusa niente vi ringrazio di essere stati con noi di averci iscritto sicuramente tanto io come tutta l'argentina siamo con voi aiutare a dare il massimo ai nostri contributi per cercare di uscirne fuori di questa situazione penso che la cosa più importante adesso sia stare a casa come le hanno detto in tantissimi ma è la cosa che ci può aiutare salvare di questo virus ringraziare di nuovo a tutti i medici infermieri tutta la gente che sta lavorando per cercare di trovare i vaccini un applauso enorme per loro come si sta facendo in tutto il mondo e ringraziarvi voi spero di poter parlarvi di nuovo presto con questo video cercare di fare una live tra poco sicuramente spero che sia con buone